Con tus dedos pluma Que pasean por mi piel Son tus ojos luces Que alumbran mi desnudez Es tu olor la chispa Que me enciende la pasión Eres todo tú La imagen del amor Son tus brazos solas Que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cáncer Y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo Donde pierdo la razón Eres todo tú La imagen del amor Partígame Cierra mis ojos Segúdeme Busca mis labios Sedúdeme Si te huyo convénseme Aún fascíname Toma mis pies en el amor Mis venas juntos Comúname Cuando vago a morir de amor Tú sí que amándome Son tus labios dulces Como gotas de placer Es tu voz la orden Que da marcha Que da marcha a mi ser Eres fuego lento Que me quema el corazón Que me quema el corazón Venas puerco Comíname No vaya a morir de amor Tú sí que amándome Amor fascíname Cierra mis ojos Segúdeme Busca mis labios Sedúdeme Si te huyo convénseme Si te huyo convénseme Amor fascíname Tú me entiendes Enamórate Ven a tu cuerpo Domíname No vaya a morir de amor Tú sí que amándome La, 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 la ¡Suscríbete al canal!